Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulce, deliciosa, como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulce, deliciosa, chuki Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulce, deliciosa, chuki Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulce, deliciosa, chuki Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulce, deliciosa, como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!